Me vea la cara, me vea la cara, que no se me vea la cara, dale Para vos Bueno, a ver, acá Pará que, soy modelo, soy modelo, están modelando De las palmas arriba, dale, dale Así comienza, dale, dale Esto es lo nuevo de la BBC, nuevo integrante Y esto suena, palmas arriba, hacemos palmas Ahora pago la profecía, lo nuevo la voy a tropical Misión 2013, dale, dale Así comienza, yo en vivo, te amo Suena la BBC Dale, dale, dale Cuando te conocí No pensé que podía Dale, vale Lo que siento yo por vos, mi amor Tu mirada me hipnotiza Mi mamá me hace vivir Si me faltarás mi vida Yo te amo, mi amor Como nunca he amado Oh, 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 oh Que no te alejes La vida vos te puse Tu a la palma, de arriba Dale, chiquito Me enseñaste a amar Ah, 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 ah Y yo te amo A vos, mi amor Y yo te amo Mi amor Contigo yo aprendí Lo que nunca me va a pasar Y yo te amo, mi amor Y yo te... Dale, dale ¿Cómo dices? Contigo yo aprendí Lo que es estar enamorado Mi amor Esto es la BBC Guerrera Fue la plena Que suena y dice Palma hasta abajo Y yo, 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 yo Suena la BBC Esto es secreto Y suena así, dale Conozco tu divinidad Si no es tu mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Dale Con la capacidad ¿Cómo? Que me da de sentarte Yo sé lo que trae en tu mente Que su secreto ¿Cómo? Mi mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel Algún día Algún día te voy a tener, Turra Y dale, dale, dale De tu mirada Mírame a un presente ¿Cuál documento? ¿Cuál documento? Vení, vení Ya, 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 ya Sabes que nadie te para Ni que tú eres Lo mismo me pasa A quemar, a quemar Cuando estoy cerquita de ti El deseo no es tanto Que lleva por dentro Deciré nada Entro a mi bela Y aprovecho el momento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es un secreto En tu mirada Como un ángel Es un secreto Y la mía un presentimiento Me pudeo un chiquitito De la que necesito Peñarol Y la toda la fiva Y dale, 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 dale Suena la BBC Acá, acá Esto fue la BBC Nos fuimos Gracias por todo Ever, te quiero mucho Chao 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 Gracias por ver el video.